Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el cual hoy vamos a hablar de equipos informáticos y sí, más que nada por la sencilla razón de que se acerca el Black Friday y estoy seguro que más de uno queréis renovar el ordenador y vamos a configurar mediante Amazon un ordenador para poder trabajar tanto en fotografía como en vídeo y que nos salga muy caro, así que nos vamos al ordenador y vamos a verlo. Bien, como os he dicho pues vamos a abrir Amazon y vamos a ver componentes informáticos, a ver qué hay, porque no lo sé. Seguramente que ahora tengan un precio pero ya los podéis tener ahí bicheados para cuando llegue el Black Friday ver si han bajado de precio y poder adquirir esas piezas que necesitéis para vuestro ordenador o incluso para montarlo, pero para ello nos vamos a abrir Amazon y lo vemos desde allí. Bien, una vez que abrimos Amazon, en mi caso .es, pues lo primero que voy a hacer es buscar placas base y para ello voy a poner placas base, aceptamos las cookies y aquí nos aparecen un montón. La configuración yo creo que más económica ahora mismo sería procesador AMD gráfica Nvidia y voy a buscar una placa en concreto que es la MSI B650 que es una AM5 que ya lleva memoria RAM DDR5 y para lo que vamos a buscar yo creo que sería una placa bastante interesante. Por un lado tenemos lo que es la ASUS, mira que he puesto MSI, pero bueno, vamos a poner filtros, primero AMD y aquí tenemos una que está muy bien de precio, la B650, esta es AM4 que es para memorias DDR4 y lo que buscamos es una AM5 y para ello pues vamos a poner aquí DDR5 y ya nos aparecen. Por aquí tenemos la AM5, la más básica, 149 euros. Yo me iría por algo un poquito más potente como la Tomahawk, a ver si la encuentro por ahí. La Mortal también está muy bien, pero no hay, parece que están agotadas. Mira, la Tomahawk ahora mismo está agotada, pero sería esta de aquí que está ahora mismo en torno a 200 euros aproximadamente y esta placa base sería lo ideal para la configuración que queremos hacer. Esta placa base pues va para procesadores AMD y en este caso pues ya os lo digo, vamos a pasarnos a PC Componentes, yo creo que ahí sí que podemos ver los precios, ya que en Amazon pues no nos está dejando. Para ello nos vamos a PC Componentes y bueno, como este vídeo no es patrocinado ni por Amazon ni por PC Componentes, pues lo podemos hacer en PC Componentes. Sí que es verdad que os dejaré enlaces de Amazon, de afiliados, eso sí, y si lo queréis pillar a posteriori desde Amazon, pues no me vais a hacer rico, pero sí feliz, ¿no? Y bueno, pues vamos a buscar el configurador de PCs. Queremos arquitectura AM5 por calidad-precio, son los mejores. Y aquí, mira, justo el Ryzen 5 5700, el 7600X, perdón, este procesador ya para editar vídeo no sobra, ya que lo que necesitamos es más VRAM que otra cosa, más que procesador, sobre todo para vídeo. Y últimamente casi todos los programas de edición fotográfico, como van con inteligencia artificial, también tiran mucho de tarjeta gráfica. Pero bueno, este procesador ya está bastante bien, viene sin ventilador, eso sí. La placa base, la que os decía, mira, esta hora de rebajas, 189,99. La Tomahawk, que es una muy buena placa base. Memoria RAM, yo mínimo me iría por 32 GB. Kit de 2 de 16, por ejemplo. Teniendo la Tomahawk, podemos meterle hasta el DDR a 6400, y estas, las Venganz de Corsair, 139, están muy bien de precio. Ya con 32 GB, y mirad, ya tenemos placa, memoria y micro por 549 euros. Al decir verdad, lo que posiblemente salga más caro es la tarjeta gráfica. Pero vamos, vamos a intentar hacer un ordenador de un torno a 1000 euros, aprox. Una caja para que quepa todo esto con una gráfica potente. Yo buscaría una económica, que las hay, como las Nox. Marca Nox, hacen muy buenas cajas. Y hay una que me llamó la atención, que posiblemente me la pille para montarme mi próximo ordenador. Que es justamente esta de aquí, pero en negro, yo no la quiero en blanco, pero no la veo ahora en negro. Y si no, una ya que viene con los ventiladores, viene refrigerada, pero esta ya se nos va a 121 euros. Bueno, pues la vamos a montar en blanco, no pasa nada. Incompatibilidad detectada. Ah, que no tenemos la fuente de alimentación seleccionada. Bueno, yo aquí sí que me iría por una líquida, por lo menos de dos ventiladores. Y las Tempest estas están muy bien de precio, que vale 44,99. Fuente de alimentación, para la configuración que voy a hacer, con 750, 850 vatios estaría bien. Pero también busco algo que sea de calidad. Y voy a buscar alguna Corsair, por ejemplo, de 850 vatios. Yo la que tengo es de 1000, de Corsair, y estoy encantadísimo con ella. Son algo caras, pero te lo ganas en salud a la hora de mantener tu ordenador. Y bueno, ya nos ha subido un poquito más, 808. Pero, bueno, lo que he dicho, voy a intentar rondar los 1000 euros, pero lo mismo se nos va un poco por arriba o por abajo. La tarjeta gráfica, en este caso voy a escoger MSI. A mí me gusta la marca de MSI. Y me iría por una 4,60. Y aquí tenemos la TI, la Ventus, que encima está ahora rebajada, que valía 450 y está en 399, que es una tarjeta gráfica con 8 GB de VRAM. Pues no es la que yo busco. Yo la que busco es la TI. Esta no es la TI. Aunque ponga aquí TI, no es la TI, porque la TI va con 16 GB de VRAM. Y la han subido bastante de precio. Estaba más barata. Bueno, luego podemos comparar los precios en Amazon, que seguramente que en Amazon estén más baratas. Pero, yo buscaría una gráfica como esta, que es económica, y tiene 16 GB de memoria RAM. Ahora se nos ha subido a 1.288. Y, bueno, ya lo último que nos quedaría por montar es un SSD. Yo me iría por uno de Samsung. El 990, por ejemplo. Y tenemos el de 2 TB por 165. Está bastante bien de precio. Estas piezas anteriores están muy, muy caras. Pero si os parece caro, pues podéis poner uno de 1 TB. Que tenéis al principio de sobra. Y, bueno, pues ahí tenéis por 1.391 euros un ordenador ya top para editar BD y para editar foto. Si os parece caro, pues podemos cambiar, por ejemplo, la refrigeración líquida, que es más barata incluso que una normal. La fuente de alimentación por una de 750. Pero yo os recomiendo que sea plus gold. La Corsair. Es que a mí me gusta mucho esta marca para estas cosas. Y a lo mejor en vez de 32, no, es que para vídeo ya mínimo 32. Podríamos recortar también precio en la placa base. Ponerle la MSI, la B650 Gaming, que estaba bien de precio. O la MSI Pro, que está en 149. Y recortar un poquito de precio. Sí, me quita el cartelito y puedo seleccionarla. Y se nos queda en 1.359. Es lo más económico que he encontrado para editar vídeo a fecha de hoy. Y para editar foto yendo sobrado. En cuestión de componentes. Sí que es verdad que aquí luego hay que montarlo y tal. Pero ya es un buen pepino de ordenador con una muy buena gráfica para editar vídeo. Tened en cuenta que es para editar vídeo, no para jugar a videojuegos. Que muchos a lo mejor decís, es que esto no servirá para juegos. Pero sí para editar vídeo. Y luego lo más parecido, eso sí que lo vi en PC Componentes, en portátil. El MSI, el Creator, el M16. Creo que era este. A ver si carga. Que lleva un M16, pantalla de 16 pulgadas. Lleva un i7-12700. Este creo que no era. Con 32 de RAM, un Tera de disco duro y una RX 3050 Ti. Que para ser un portátil no está mal. Pero este es reacondicionado. Este no es el que yo buscaba. Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. MSI, Creator, M16. A ver cuántas opciones nos da por aquí. Este es el 14700. Este es el que decía yo. Y está rebajado ahora, un 15%. Este sí que es una mala bestia de portátil. Lleva un i7-14700HX de última generación. 32 GB de memoria RAM. Un Tera de disco duro con una RTX 4060. Y este portátil costaba 1800 y está ahora 1529. También hay otra opción que viene con menos memoria. Creo que era. No, pues aquí ya no me da la opción. Pues han cambiado lo que son los precios del último día que lo vi hasta ahora. También lo podéis pillar con la 4050 en vez de con la 4060. Y os sale por 200 euros más barato. Y os sale prácticamente por el mismo precio que el ordenador que hemos presupuestado de sobremesa. Y bueno, pues yo creo que estos dos productos son los que recomendaría para este Black Friday. Para el que se quiera cambiar el ordenador y quiera seguir editando fotos y vídeo. Pues cualquiera de estos dos os serviría. Y bueno, pues qué deciros. Que los estoy mirando porque ya va siendo hora de que jubile mi ordenador. Yo me iría por un Apple, sinceramente. Pero es que están impagables. Un básico para editar vídeo. Ya se te puede ir a 3800 euros. Y bueno, pues he estado mirando portátiles. Porque la URI también se quería comprar un portátil y tal. Y estuve mirando. Y el MSI Creator, el M16, está muy bien. Yo creo que está más barato en Amazon. Y los componentes igual. Lo que pasa es que ahora mismo están muchos agotados. Pero los componentes, estuve comparando precios. Y te salen bastante más barato Amazon. Y como no me paga PC Componentes ni me paga Amazon. Pues os recomiendo lo que a mí me parece. Que es Amazon por precio. Y bueno, sí, también me puedo llevar comisión de Amazon. Pero creo que también me la podría llevar de PC Componentes. Pero está mucho más barato siempre en Amazon. Así que poco más. Si tenéis alguna duda y queréis algún ordenador en concreto. Me podéis comentar. Que os intentaré ayudar. Porque yo de hardware entiendo bastante. Y poco más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.